¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! Estamos en Finestrat. Hemos venido a un campeonato de volei. Uno de los campeonatos de las categorías inferiores más importantes que se juega en España. Nos esperan dos días de competición súper chulos. Vamos a disfrutar aquí a tope y a apoyar a nuestro equipo. Bueno, ¡nos vemos! ¡Bola, bola! Bueno, un ambientazo espectacular. La grada llena. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Aquí la representación funciona. Natalia, ¿cuántos equipos han venido de Murcia? Bueno, Sant'Omera, el Algar y nosotros los del Cartagena, ¿no? Claro que sí. Vamos a intentar quedar en una buena posición. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Está esto de bote en bote! Menudo ambientazo que hay aquí en el bola, bola. Esto hay que venir. Esto es experiencia única. Hay más gente que en la guerra. Hemos visto ya un montón de partidos. Todos de mucha calidad, intensidad. Y la gente, la verdad es que lo estamos disfrutando. ¡Lo estamos disfrutando! Y empiezan los partidos de chicos por ahí, por la otra banda. ¡Vamos por allá! ¡Wow! ¡Menuda afición! ¡Aquí están las dos aficiones compartiendo verada con un ambientazo! ¡Venga, porfa, dame otra oportunidad! ¡Quiero decirte! Vamos a ver el último punto de la partida de Sant'Omera. ¡Venga, porfa, dame otra oportunidad! ¡Venga, porfa, dame otra oportunidad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No, va a ser todo voley, ¿no? También habrá que comer. Aquí, bueno, están preparando una paella gigante. ¡Qué bu... ¡Cómo huele eso, no? ¡Tiene buena pinta la paella! ¡Qué buena, por favor! ¡Qué van, a coger fuerza! ¡Muy bien! ¡Eh, chupazo! ¡Eh! 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 ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! ¡Venga! ¡Cuarenta! ¡Venga! ¡Cuarenta y siete, ocho, nueve, cuarenta y dos! ¡Madre mía, qué hambre tenéis, ¿no? Estoy aquí con uno de los organizadores del club. ¿Me ha dicho que tiene qué cargo? ¡Vicepresidente! ¡Vicepresidente! ¿Cómo se llama usted? ¡José Ángel Primer! ¡José Ángel Primer! ¡Oye, menuda paella más buena que habéis hecho! ¡Sietecientos y cincuenta rápidas! ¡Sietecientos y cincuenta la tiene! ¡Sí! ¡Guau, pues tiene una pintaza que lo vea! ¡Sí! Esperemos que salga buena y que las niñas disfruten y los niños también. ¡Pues seguro que sí! ¡Y los mayores son más! ¡Los mayores también! ¡Venga! ¡Venga! El detenido ya no sabe cuántos vamos. ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Que tiene otro contable! ¡Estamos jodidos! ¡Ya nos ha pillado! ¡Que somos 360 o 70! ¡Y solo tiene la puta 40! ¡Pero 40! ¡Pero bueno! ¡Dale coba otra vez! ¡Dale coba! ¡Sí! ¡Van a ver! 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 ¡Sí!